Otra más Otra más Vale Ah, ya He tirado a escribir y escapar No como ayer, pa' contarte los mismos mitos Trujar el coco, no invito a loco Así lo siento bien dentro Como cuando la porra mía quiere y odia por igual No, no Escapar a escribir y de otro modo pa' contarte los mismos mitos Trujar el coco, no invito a loco Así lo siento bien dentro Como cuando la porra mía quiere y odia por igual Quita y da vida y mata Mi sueño espera en tu sueño Yo solo vivo estudiando este fragmento Quieto y repito Como al carajo todos Solo se empezáis y falla la fuerza Es que agota el empeño duro Mi de vientre en piernas es el deporte Nada nuevo sin pensar que detrás solo pasa Lo no previsto manda Y te quedas para hostia Y esto que esperas de la vida Pues lo que venga Dijo el maestro Sencillo y ahí es nada Escapa, se fuga y nada más Ves como pasa Lo tengo ahora, escucha No se borra la luz intensa Que te dejo a oscuras La carne profana Un teatro de almas gozas La miserable marca me define Corre detrás del papel Mira la esculosa Esta era muchacho Ay, pa' lo rico hace falta gusto Y me diste tu sentir Trata de pincharte Y es tu halo Y que reluce la araya mortal En un instante chafa Me iba a despistar Y nada, molestia solo Estaba y ya no está Que fea la hija de puta Solo la temía Vivía su vida en la cocina Que sabía ella de zapatillas Que ricas natillas De huevo mejor Benditas gallinas Que estúpido animal decía Hace su función como tú en la graja Ruiz señor Y tampoco te enteras Banderas, pantonos, paso dobles Y pollas duras Huele a dulce en el almacén Pero estoy en otra fiesta Ay, si te va a coger Que sabes tú Sabor de bicho infarto No está en mi mano Lo que no Mientras respiro Es igual de jodido Seguro El amo del oro Y el que no Espera que el mismo pago Mi culo habla de verdad Abono Cuerda y piano Vuelvo a correr Mi verdadera feo Y esa perda Que la voy a perder Que la vuelvo a tener Que la vuelvo a tener